Andalucía afrontaba hoy viernes 18 de septiembre una huelga educativa convocada por Comisiones Obreras, USTEA y CGT Andalucía, junto a CNT, Estudiantes y Ampas para exigir que la Consejería de Educación y Deporte aplique medidas preventivas en los centros educativos contra la COVID y evitar que la educación sea un puente de transmisión comunitaria. En nuestra localidad la jornada ha transcurrido sin incidencias reseñables y con un seguimiento desigual en cada centro educativo. En cuanto a los colegios y en referencia a la ausencia de profesores, se ha notado más en el Colegio Picasso donde han faltado 20 maestros. Le siguen Juan José Vaquero con la ausencia de 9 maestros, en María Doña la han secundado 8 maestros, en María Auxiliadora han faltado 7 maestros, en Palenque han sido 6, en el Colegio Andrés Bernaldez han faltado 4 maestros y en el Félix Rodríguez de La Fuente han faltado 2 maestros. En el resto de colegios la incidencia ha sido mínima donde ha faltado un maestro en cada centro como es en el Juan Hidalgo, Colegio Maribáñez, las Palmeras del Trobal y los Girasoles de los Chapatales. Por contra en el Colegio Miguel de Cervantes la huelga ha tenido un seguimiento nulo donde han asistido todo el profesorado. En cuanto a los alumnos en centros escolares las ausencias han sido más significativas en los colegios Palenque, las Palmeras del Trobal y los Girasoles en los Chapatales con un 100% del alumnado, seguido del 95% que se registraba en el Colegio María Auxiliadora y un 88,6% en Picasso. Por último en cuanto a la incidencia del paro en los institutos palaciegos destacar que en el Marismas y en Joaquín Romero Murube la huelga ha tenido un seguimiento nulo donde han asistido todo el profesorado, mientras que en el Diego Llorente han faltado seis profesores y en Almudeine la han secundado dos docentes.